La Dirección de Deportes de la Municipalidad realizó este jueves el cierre de las actividades de verano en las distintas colonias que funcionaron en la pileta de la Casa del Niño. La apertura del torneo promocional de natación para los chicos de la colonia de Casa del Niño se realizó con la presencia del Intendente, la Secretaria de Gobierno, Edith Aneri, la Directora de Deportes, María Marta Mirabelli, profesores de Educación Física y promotores de salud. Antes de comenzar, la titular de Deportes agradeció a los docentes y alumnos que participaron del proyecto, al tiempo que destacó el comportamiento de los chicos y agradeció el apoyo y la confianza brindados. El torneo estuvo dirigido a chicos y chicas de 6 a 13 años, que durante el verano participaron de la colonia y que fueron divididos en las siguientes categorías. 6 y 7 años, 8 y 9, 10, 11 y 12 y 13 años. Los estilos fueron crawl, pecho, mariposa y espalda. Finalizada cada prueba, se entregaron reconocimientos para todos los participantes y medallas para los primeros puestos. La entrega estuvo a cargo de funcionarios municipales y docentes. Este viernes, en tanto, se desarrollan juegos acuáticos en la pileta de la Casa del Niño, dirigida al mismo grupo de chicos, donde habrá un almuerzo compartido. Por otra parte, también se realizó una jornada de juegos acuáticos para los chicos de la colonia Barrial, que tuvo lugar durante el verano en la pileta de la Casa del Niño, donde los chicos disfrutaron de una propuesta de despedida y compartieron una merienda. Gracias.